Más allá de su frontera porque el gol venir aquí ya no la espera y cuando casi todo el mundo de esto habla pero no se encuentra el modo ni la palabra que levante la mano, que levante la mano que levante la mano la guitarra Cuando el negro tira solo de la manta y el blanco tira del furtón con pistola y flaca quedarte pendiente sin amor ni auxilio y el independentista acaba en el exilio y cuando casi todo el mundo de esto habla sin saber qué significan las palabras que levante la mano, que levante la mano que levante la mano la guitarra cuando al extranjero desaparecido la marea que lo devuelve en vivo el esclavo sigue y sigue trabajando y la mujer con miedo sigue caminando y cuando casi todo el mundo de esto habla y no sirve para narrar las palabras que levante la mano, que levante la mano que levante la mano la guitarra hay la guitarra, hay la guitarra hay la guitarra, hay la guitarra y es la guitarra, titanísima la mala educación de levante la guitarra y la forma nuestra de no tener nada y mirar pa'lante esclavísima ni al hablar de la gente y de la casa vuelta salir cantando al reviente esclavísima la diaria aventura de ir a campaña y llegar al cielo al contar una, uno, dos ladrillos del cuello y esclavísima la caballa y el fideo junto y la vuelta de sol en la cadeta cuando se acabará el mundo que esclavísima 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 si caña ya una sola piedra y la fea que se puede dejar cerrada las puertas de tierra esclavísima esclavísima y cruzar la avenida por donde te sale de los huevos esclavísima la eterna plaza de la cruz verde o si lo prefieres la plaza del niño eterno de San Vicente esclavísima la manera de librarnos del mar violando por los rincones mientras cantamos nuestras canciones de Carmanes yνα yna 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 ¡Garita Nishima! ¡Garita Nishima!